Vamos a dar cuenta de una situación de la cual, si se quiere, en el programa del viernes pasado cuando hacíamos un balance, quizás tuvimos alguna referencia, pero hoy vamos a profundizar. Se llevó a cabo una reunión para analizar la ordenanza 12.331. ¿Qué dice esa ordenanza? Crea en el ámbito de la Ciudad de Santa Fe la figura del mediador barrial. Esta ordenanza fue aprobada recientemente por el Consejo Municipal, con un dato que no me parece menor, fue aprobada por unanimidad. Para hablar y para profundizar sobre esta cuestión está con nosotros el concejal Franco Ponce de León, concejal de la coalición cívica ARI dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Y queremos justamente profundizar sobre esta figura del mediador barrial. Franco, ¿cómo va? Buenas tardes y buen año. Buenas tardes y feliz 2007 para ustedes. Y para todos los televidentes. Mediador barrial, la semana pasada hablábamos de la necesidad que hay en los barrios, si se quiere, de tratar de acercar las partes en situaciones en donde afloran, si se quieren, conflictos interpersonales y que quizás son uno de los factores más notorios en los hechos de inseguridad. Esta ordenanza justamente crea esta figura del mediador barrial. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace un mediador barrial? A ver, esta figura lo que viene es a ratificar y a fortalecer la mediación comunitaria. Es una nueva herramienta para resolver pacíficamente los conflictos que se suceden en una sociedad. Y lo estaba viendo los chicos de La Voz del Pueblo y esta idea surgió y se trabajó en Alto Verde hace algún tiempo, cuando me tocó ser director de Hechos Ciudadanos de Gobierno de Ciudad de Santa Fe, con un grupo de vecinas, principalmente porque eran muchas vecinas y un vecino. ¿Qué datos de Hechos Ciudadanos de Santa Fe? Y allí, cuando se estaba organizando la red de Alto Verde, que los chicos la conocen y saben sobre el tema, surgían, como en tantos otros lugares y barrios de la Ciudad de Santa Fe, conflictos que muchas veces por ahí se podían resolver de alguna forma, que sea con la presencia y la participación de vecinos. Y fue que surgió un trabajo que se realizó con gente del municipio, con gente de Secamarco, sobre algunos talleres que se brindaron en el mismo Alto Verde para resolver algunos conflictos. En ese caso, me acuerdo que había problemas de que algunos vecinos le tiraban la basura a otros, problemas de algunos casos de algunos animales y demás. Y fue muy positiva esa actividad. Y eso creo que fue un poco la información que tuvimos para luego plasmarla en esta ordenanza, que como bien vos decías, ya está en el ámbito de la Ciudad de Santa Fe, que fue votada por unanimidad, que tuvimos esta reunión en el viernes pasado. Con todos los actores, o la mayoría de los actores que trabajan en la temática de la mediación, de la facilitación, un poco para analizar la ordenanza y otro poco para ver cómo se pone en marcha la misma, ya que estaban también presenciando allí gente de la Dirección de Derechos Ciudadanos del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, que es el ámbito de aplicación de la ordenanza, donde la mayoría de las voces fueron positivas en lo que refiere a la conformación de la misma. Claro está que siempre hay que trabajar mucho más por este tema y que plantea básicamente que en cada uno de los ocho distritos que tiene el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe puedan existir la posibilidad de que haya mediadores o mediadoras barriales, que lo mismo tienen que ser de la Ciudad de Santa Fe, que deben sí o sí pasar por una capacitación que la misma es gratuita y que la va a realizar el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, ya sea a través de la Dirección de Derechos Ciudadanos o a través de algunos de estos organismos con los que estuvimos reunidos que tienen la oficialización para brindar los cursos de capacitación y donde tiende primariamente, como decíamos, de buscar, de resolver esos conflictos que muchas veces se dan entre vecinos, ya sea por problemas de basura, por problemas de medianera, por problemas que muchas veces dejan, que nos ha pasado, que dejan los perros a la noche y por allí se ponen a ladrar en cualquier hora y generan inconvenientes y problemas, problemas de ramas que van de un árbol de un lado hacia el otro, bueno, un sinfín de problemas que muchas veces también de acuerdo al sector o al barrio se padece allí y en otros lugares de la Ciudad no, y lo que estamos plamando con esto también es descentralizar la mediación comunitaria, muchas veces hoy se lleva adelante a través de la Dirección de Derechos Ciudadanos estas mediaciones, pero todas las veces para llevar adelante esa mediación tienen que venir los vecinos hasta el centro de la Ciudad de Santa Fe Sí, hacia el sur Hacia el sur Quien vive en Cabaña Leiva, quien vive en Chapechu, quien vive en Guadalupe En la costa En la costa En lo que refiere, tienen que venir hasta el centro y la idea también con esta acción es descentralizar, entonces cualquier inconveniente que pueda surgir, la idea es que funcionen como decían los distritos, que también puedan funcionar las vecinales y que allí mismo puedan resolverse estos conflictos, claro, está tipificado cuáles van a ser esos conflictos, que algunos te los detallé anteriormente y otros, o lo toma directamente a la Dirección de Derechos Ciudadanos, o bueno, o llevará otras acciones administrativas correspondientes Ahora, ¿por dónde se puede abordar el pensamiento de que en la actual sociedad en la que vivimos necesita un mediador para conflictos? Que como vos decías recién, parecen sencillos en una primera instancia, pero que lamentablemente necesitan de una mediación porque a veces terminan siendo hechos trágicos ¿De qué habla? ¿De qué habla como nosotros socialmente la necesidad de la figura de un mediador? A ver, como lo decíamos también el viernes y los números por allí de distintos organismos los plasman, estamos viviendo una sociedad muy violenta donde dirimen esas diferencias a través de violencia física, verbal y muchas veces lamentablemente con sucesos de muertes por este tipo de inconvenientes Las mediaciones, la facilitación son herramientas que tienen un excelente resultado Estaban allí los representantes de todas las instituciones que están en el ámbito de la Ciudad de Santa Fe que daban ejemplos y números concretos de cómo se resuelven estos conflictos Y lo que planteamos es aquí retomar nuevamente la importancia del diálogo, del escuchar, del ponernos de acuerdo que en eso consisten estas herramientas de facilitación y pacíficas de resolución de conflictos Muchas veces nos pasó en casos que vecinos que tenían años de diálogo y buenas charlas por un tema puntual me acuerdo uno, y te veo porque también era de barrio Roma por eso me acuerdo mucho que hacía 15 años que eran vecinos que tenían un excelente diálogo y que el hijo de una tuvo problemas con el hijo de otra y eso generó un conflicto, pero un conflicto importante y que bueno, se pudo resolver en ese caso en la dirección En una instancia de mediación En una instancia de mediación que hay que decirlo que es voluntaria pero que tiene excelentes resultados y que lo que plasma es esto el ponerse de acuerdo, hay un acta, obviamente que las partes se ponen de acuerdo para respetar lo allí plasmado y eso es lo que pretendemos, que esto pueda llevarse en todo el ámbito de la Ciudad de Santa Fe El 352 que no nos deja nombre, pero me parece válida la pregunta ¿Por qué no se descentralizan también con las vecinales? Por eso lo planteé, la posibilidad es, lo dije, al 350 No, no lo escuché yo tampoco No, 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 lo dije que va a funcionar la posibilidad en los 8 distritos que tiene el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe y también pueden funcionar en las vecinas Ahí está contestada la pregunta para el 352 que está atentamente escuchando justamente esta charla ¿Por qué en ese sentido crees que es un buen ámbito más allá de los resultados? Digo, ¿se aplica en otro tipo de ciudades la mediación? ¿En otra instancia dentro del Estado santafesino hay casos de mediación concretamente? Para el que esté escuchando y esté dudando de este ámbito de mediación La provincia de Santa Fe es pionera en lo que refiere a la mediación no solamente la comunitaria sino también en la judicial que hay ámbitos que es obligatorio ir a realizar estas reuniones de mediación pero la ciudad de Santa Fe también y aquí la provincia realiza mediaciones comunitarias el municipio, la Defensoría del Pueblo y todas estas instituciones que seguramente habrás visto en la comunicación de prensa que participan y activamente no solamente en la capacitación sino también en la realización hay un sector UPCN que trabaja, Defensoría del Pueblo, el Secamarco y tantas otras que trabajan en este tema y que dan el conocimiento, la expertise para la capacitación y también para la resolución de los conflictos que te decía anteriormente En el mundo las mediaciones y las facilitaciones van teniendo una importancia notable y aún más lo que pretendemos nosotros que en sociedades y en ciudades como en este caso Santa Fe donde hay esta violencia que vemos en el conducir cuando cualquier acción cotidiana dar también esta comunicación, esta información este legado de poner en primer lugar el diálogo, la charla y los consensos Otra pregunta Franco, que viene también de nuestros televidentes a través de la línea 827 A Franco le pregunto ¿Por qué no hay jueces de paz en la ciudad? Que supongo que deben pedir que estén abocados a esto Un vecino, es muy difícil que sea imparcial y no tiene autoridad En recreo hay un juez de paz nos cuenta el 827 ¿Cuál es la diferencia en este sentido? A ver, son cosas diferentes Bueno, aquí están los jueces de falta y demás y tiene otra composición en la ciudad Iba por otro lado A ver, primero, le comento para poder ser mediador o mediadora barrial en este caso, como lo decía al principio de la entrevista sí o sí va a tener que pasar por un curso por un curso que van a realizar gratuito sin lugar a dudas que va a ser absolutamente gratuito y en esto lo que planteamos también que eso va a ser parte de lo que refiere a la reglamentación de la ordenanza que es lo que está haciendo actualmente el gobierno de la ciudad de Santa Fe y por eso es la realización de esta reunión que por eso se planteó en distritos los distritos, que son 8, son muy amplios y en algún distrito hay 12, 15, 20 barrios en cada uno de los distritos entonces allí la Dirección de Hechos Ciudadanos va a tomar la resolución de que si hay un tema puntual donde ese inconveniente sea de importancia para el barrio seguramente el que mediará no será de esa zona y será de un barrio contiguo o donde, bueno, el ámbito de aplicación pero se buscará el modo de que sea neutral ahora lo que lo que sí esto quiero lo vuelvo a reiterar es que es una herramienta que funciona y que funciona muy bien que da excelentes resultados y que viene a ratificar la mediación comunitaria y que te decía en la provincia que lo viene haciendo Defensoría, Municipio y en otros países claro está Franco, no sé si los compañeros no, 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 está bien un poco ya lo manifestabas vos y me parece destacaba la importancia que tiene esto lo hablábamos la semana pasada y ojalá ojalá que esto tenga buen rebote y sobre todo que la gente se empiece no debe animar pero que empiece bueno, por lo menos a través de nuestros mensajes hay curiosidad claro, por eso porque me parece que es un tema muy neurálgico que necesita este tipo de difusión y recalcarlo para que la gente empiece a asistir porque una vez que se saca ese tabú de decir ir y no me van a la bolilla y por lo menos que dialoguemos más que dialoguemos más es fundamental veíamos tuvo muy buena repercusión me han llamado de otros lugares también de la provincia de otras provincias para llevar adelante esta iniciativa es también el granito que podemos poner desde el consejo bueno, veíamos un video el hermoso video de los chicos también donde se plasma allí muchas veces esta violencia que son multifactoriales y que son muchos los factores pero me parece que si nosotros empezamos a poner en primer término el diálogo la charla la pacificación es un mensaje importante que debemos dar a toda la sociedad un montón uno le puede pasar uno se puede quejar de algo y por ahí desconoce no sabe el don del cómo y no sabe qué derechos tiene también para luego hacerlo valer parece que eso es también el deber de ustedes también hacer la gente transmitirle y la gente interiorizarse porque si no también es algo inútil ojalá que esto siga teniendo este rebote repercusión y en este caso que tengas mucho laburo porque tener mucho laburo esto es señal de que la gente también se va interiorizando y un poco seguramente el tema vecinales y demás para que todos colaboren por supuesto con este tema así que bueno gracias por tu muchas gracias por la invitación por favor bueno Franco Ponce de León concejal de la ciudad de Santa Fe respondiendo sobre esta figura atrayente por cierto que tiene como centro al mediador vecinal al mediador entre vecinos y que de alguna forma es una forma valga la redundancia de llamarnos al diálogo y también de tratar de apaciguar los ánimos entre los santafesinos que quizás los tengan un poco exaltados todos